Música Por la vereda del sol camina el resto de los mortales. Por la vereda de la lluvia se asina el sin trabajo. Él sabe que se trata de cruzar la vereda, pero la calle está dura y llena de policías. Canta el sin trabajo algo parecido a un rumor. La sorda melodía el paso imita, la carreta de la esperanza, la rueda cuadrada de la fortuna. Si tuviera un amor, piensa el sin trabajo, cantaría una rumba. Pero no tengo un centavo y canto una vidalita.